El quinto día de la semana de la cumbre de líderes APEC se inicia con la inauguración de la cumbre empresarial APEC a cargo del presidente de la república Pedro Pablo Kuczynski quien sostendrá una serie de reuniones bilaterales con diversos líderes entre ellos el primer ministro japonés quien arriba a nuestro país para una visita oficial también el presidente recibirá a su homólogo de vietnam y a los primeros ministros de papúa nueva guinea singapur australia y el sultán de brunei a lo largo del día también se espera la llegada de nueve líderes de la APEC entre ellos barack obama amigos no deje de seguirnos a través de nuestra página web andina.com.pe y nuestras redes sociales gracias por ver el video